Penal de presidente de pierna izquierda se prepara Casi entra esa mierda bro, what the fuck Jajaja Suave al medio, ¿quién patea suave al medio? De pierna izquierda se prepara Jajaja Termina regalando Bro, pero igual sigue siendo mejor que el mío, mierda Concha suma Igual fue al arco, men Sigue siendo superior al penal que se metió Cueva Y ya son palabras mayores bro Son palabras mayores esta mierda Vicens patea mejor que Cueva bro ¿Quién patea suave al medio? De pierna izquierda se prepara Jajaja A ver, en potencia no me van a decir que mi penal no tiene potencia Mi penal fue potente Esa mierda, si la apuntaba bien entraba O no ¿Quién chucha? Me va a decir que no ¿Quién chucha? Me va a decir que no Son factos Si mi penal Con la potencia que lo pateé Iba a la esquina del arco Entraba No había quien lo pare Ni bufón Nadie A la mierda Las cosas como son bro Y es el Aurochan que está ahí spameando Baneado No, 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 no No mis huevos No mis huevos Si entraba 100% Imposible que no entre mi penal No No No